Para Donta Smith, Donta Smith para Ramírez, Ramírez sigue con el yoyo, sigue con el yoyo para Donta Smith, Donta Smith con la defensa de Ayuso, aquí en movimiento, va a pasar y la pierde, se la sacó de las manos Guillermo Díaz y Donta cometió la falta personal. Y la verdad que nada, le sale a Donta, en esta ocasión recibe la bola en el poste bajo, cuando trata de ir hacia el medio, utilizando su driver, se encuentra con la figura de Obri, inmediatamente colapsa la defensa de Arecibo e intercepta en el balón. Y todo lo que ha intentado Donta Smith en este cuarto parcial, nada pero nada le ha salido, 73-72, domina Mayacuez, hay tiempo. Supermercado Santillo Cachancari, los campeones nacionales del ahorro. Y la integración de Walter Hodge, de Guillermo, de Larry, de Dani, le dieron un segundo aire, le dieron una energía, le dieron ese empuje en este último parcial al equipo de David Rosario. Presionando el balón, corriendo la cancha y comienzan a fluir con el triple. Aquí está el ataque de los campeones capitanes, la tiene Guillermo, Guillermo cambiando dirección, va con el disparo, gulú, gulú y para afuera. El rebote para Gransberry, la tiene Ramírez, Ramírez con el pase para Rose, Rose para Franklin, Franklin frente a Riga Podaca, lo va llevando, lo va llevando. Aquí hace el pase, interceptando a Podaca. Viene el ataque una vez más por parte del equipo de Arecibo, la tiene Hodge, Hodge trata de llegar, va con el pase, disparo de tres. Echale de tres, del área Ayuso, dos arriba de Sibu, 75-73 el juego, la tiene Rose, Rose atrás para Carlos Rivera, restando tres con 37, Rose va de tres, fallendo el rebote la tiene Gransberry y falta personal de Walter Hodge. Primero Arecibo le da a Mayagüez con su propia medicina, Walter Hodge ataca, crea situaciones de desventaja para él y le da el pase extra. Vemos el ataque hacia su lado fuerte, que es el lado izquierdo y miren cómo le da el pase a Larry, que no para de moverse. Sigue moviéndose de lado a lado, que es el lateral, canastazo. Acá, sólido Gransberry en el área de la pintura, pase adicional para que ataque y se encuentra con la defensa de Walter Hodge, que no tiene más remedio de cometer la falta personal. De hecho, Arecibo está rotando y de qué manera. En la posición anterior vimos a Guillermo y a Podaca, una tremenda rotación, luego de que Aubry, que constantemente está saliendo a dar ayuda. Así que Arecibo ha logrado cancelar ese problema que había tenido en la serie, en donde estaban abandonando el área de la pintura y dejando al centro solo hoy, especialmente en este momento, jugando su mejor defensa interior. Coquí, echó los dos y lo empató Gransberry a 75. El quinto juego de esta serie será mañana en el Palacio de los Deportes, a las 8 de la noche. Estará en pantalla a través de Guapa 2 para Puerto Rico, Guapa América para Estados Unidos. Y en BSNPR.com, en la internet del básquet boricua para el mundo entero, Guillermo Díaz con el balón trata de atacar y recibe falta personal. Cuando restan 3.15, todavía no hay bonificación. Y a Guillermo las cosas no le están saliendo, sin embargo, él se mantiene con una mentalidad agresiva de ataque. Está constantemente tratando de buscar la brecha que le dé la oportunidad de entrar. Los últimos lances, la bola ha estado coqueteando con el aro, sin embargo, Guillermo no se ha quitado. No ha bajado la guardia y está dando mucha energía, tanto en el lado de la ofensiva como en el lado de la defensa. Y ahora mismo hay incertidumbre si la falta, que entendemos que fue antes del tiro, ya que fue en la penetración, parece que es marcada en el lanzamiento. Por eso es que dedicación a la otra milla de cancha, hablando con el oficial Juan Pucho Figueroa, que aprovechamos para desearle cumpleaños. Y ahora está el oficial Figueroa con Joel. Y la interpretación fue que en el acto de tiro. Y la interpretación vino del oficial argentino Alejandro Chitti. Ok. Sí, vemos a Pucho haciendo unos movimientos como que yo no estuve en la jugada, no la vi. Y fue abajo a donde Joel, Joel, parece que lo que le dijo fue, yo no fui el que la pité, la pitó el oficial argentino. Y capitaliza el equipo arecibeño y echa el primero, Guillermo Díaz. Mientras David Rosario sigue manteniendo un sistema de platón, hacia ofensiva está Dani Santiago, hacia defensa, nuevamente en cancha, Jeffrey Auburn. Y aquí le pitan bloqueo ilegal ahora a Lari Ayuso. Para toda la información de nuestro baloncesto superior nacional, bsnpr.com. Y por ahí pueden llegar en enlaces a nuestra página en YouTube, con 86 interesantes juegos de nuestro baloncesto superior nacional y del equipo nacional de Puerto Rico. Lo más importante, lo más interesante en el básquet boricua en los últimos 32 años. Vemos la repetición de la jugada. Lari no se encontraba en la posición correcta, no estaba en el balance. Por eso es que el oficial Joel Sánchez le marca la falta en el bloqueo. Es la tercera falta colectiva del equipo de Mayagüez. Arecibo ya tiene cuatro. Y en la próxima falta de Arecibo, los indios van a ganar el tiro libre. Tú me estabas preguntando si con el nombre de Ernesto Díaz González se puede llegar a la página. Sí, efectivamente, Leo. 77-75 el juego. La tienen los indios. Aquí está Carlos Rivera. Carlos Rivera frente a Walter Hodge. Va con disparo de tres. Fallando el rebote de Aubrey. La tiene Walter Hodge. Restando los 46 de juego. Pase para Guillermo Díaz. Guillermo trata de atacar el aro. Se fue. Y llegó. Guillermo Díaz. Cuatro puntos al hilo de Guillermo Díaz. Domina por cuatro. Arecibo faltando 2.39. Hay tiempo. Ahora le toca a Eric Cassiano hacer los ajustes especialmente con Don Tassmith que no se ha visto en el tabloncillo. Y trae también a Ricky Sánchez a juego. ¿Y por qué entra Ricky? Porque Gransberry en esa última cortina que atacó Guillermo no hizo el más mínimo gesto de ayudar. Aquí están faltando 2.35. Está ganando Arecibo por cuatro. 79-75. La tiene Rose. Se va por el medio. Y falló. Dominando el rebote defensivo. El equipo de Arecibo corta Rose. Y logra el canasto Rose. El juego 79-77. Faltando 2.12. La tienen los campeones capitanes con Walter Hodge. Pase para Guillermo. Guillermo Díaz con el balón. Guillermo a trabajar contra Rose. El disparo de Guillermo. Y falló. El rebote es de Don Tassmith. Don Tassmith con el balón cuando recta 1.52 de juego. Buscando qué hacer. Atrás para Carlos Rivera. Carlos Rivera para Franklin. Franklin con el balón. Se va a zona de 3. Se la pica Don Tassmith. Don Tassmith en movimiento. Y le pone tapón. Jeffrey Aubry. Tremenda. Excepcional. La jugada defensiva de Jeffrey Aubry. La tiene Guillermo Díaz. El pase para Hodge. Ven el ataque. Y falló. Pero recibe falta personal. Y esa jugada defensiva de Jeffrey Aubry. Puede ser la clave en este juego. Tan importante. El cuarto de la serie. Final Chrysler. Y ahí estamos viendo cuando Don Tassmith pivotea. Gira hacia la línea base. Inmediatamente Aubry. Que estaba defendiendo a Franklin. Que está en la línea de los 3 puntos. Pero este señor anticipa también en la defensa. Que pudo moverse. Cerrar el ángulo. Bloquear el balón. Lo que le dio la oportunidad al equipo de Arecibo. Iniciar su contraataque. Atacar hacia el medio. Recibir la vuelta. El Hodge penetrar. Y recibir la falta. Hecho el primero. Walter Hodge. Los capitanes tratando de liberar la serie. Mañana será el quinto choque en Mayagüez. Y luego el domingo. El sexto juego en Arecibo. De ser necesario. Echó los dos. Y el séptimo en Mayagüez el lunes. De ser necesario. Acá en Chantres Rodríguez. Y merece el aplauso del soberano Walter Hodge. Que le dio minutos sólidos a David Rosario de los capitanes. Cuatro arriba Arecibo. Pase para Ricky Sánchez. Y rico chachachá. Tenía el tiro detrás. Quiso hacer jugada. Y corrió con el balón. Y continúa el sistema de platura. El sistema de sustituciones. En ofensiva nuevamente a cancha. Dani Santiago. Sale Jeff Obre. Por cuatro arriba Arecibo. Y con el balón restando uno dieciséis. La tiene Andrés el pase para Guillermo. Guillermo trata de llegar. Aquí pierde el balón. Pero la tocaron los muchachos de Mayagüez. Y sigue siendo de los capitanes. Restando uno con ocho de juego. Y dieciséis segundos para tirar. Aquí está saliendo ahora Ricky Sánchez. Y está entrando a juego. Gransberry. Imagino que le dirá Eric Asiano. Zumba. Zumba muchachos. Y está pidiendo tiempo el quinteto campeón de Puerto Rico. Los capitanes de Arecibo. Balza que Arecibo. Con dieciséis segundos para tirar. Un minuto y ocho segundos de juego. Y ventaja de cuatro puntos. 81 por 77. Tratando los capitanes de prevalecer en su cancha. Y empatar la serie a dos victorias por quinteto. Y una vez más. Los locales alzarse con la victoria. Aquí quedan 68 segundos de juego. Balza que el equipo de Arecibo. Pero han estado secando la cancha. La recibe. Una vez más Guillermo Díaz. Guillermo Díaz con el yo-yo. Sigue Guillermo. Guillermo con el pase para Andrés Rodríguez. Andrés en movimiento. Trata de tirar. Se la quitó Carlos Rivera. Aquí la perdió. Grand Verde. Se amantequilló en el pase de Rivera. Y Arecibo con el balón. Restando 42 segundos. La tiene ahora. Se la quitó Don Smith. Viene el pase para Rose. La enterró Rose. Está en el juego todavía el equipo de Mayagüez. Perdiendo por dos. Restando 32 segundos. Y 19 para tirar a Arecibo. La tiene Dani Santiago. El pase para Guillermo. ¡Oh! Tapón. Bien arriba. Por parte de Franklin. La tiene el equipo de Mayagüez. Viene Rose con el balón. Rose. Sigue con el yo-yo. Vamos a ver si juegan para un canasto de dos o uno de tres. Va Rose. Y recibe la falta personal. Como es el baloncesto, hermano. ¿Quién iba a pensar que Daniel iba a hacer esa intercepción casi en el medio de la cancha? ¿Y quién iba a pensar que Andrés iba a perder la bola en dos ocasiones consecutivas? Pero si sólida fue la defensa de Aubrey en aquella posesión que tú mencionaste. Ese tapón. Fueron al cielo ahí. Rose y Donta. Impresionante porque posee una posesión defensiva que tiene en estos momentos a Rose. Con dos intentos para poder empatar el juego. 9.7 en bonificación ambos quintetos. Llegó el momento de la verdad aquí en la petaca y guina. Con 9.7 segundos. Que le quedan de vida al choque de esta noche. Aquí está para dos disparos. Rose rebenda larga la vía en la petaca y guina. Echó el primero el muchacho de Jamaica y lleva 9. De 6.5 esta noche, Rose, de la línea del tiro libre. Coquillo empató a 81. El juego de esta noche no se quiere definir. Pide tiempo el equipo de los capitanes, su dirigente Rosario. Viene Pinoch, Andrés Rodríguez, Laria Ayuso, Guillermo Díaz y Dani Santiago por Arecibo. Miren todos los intercambios de pareo que va a hacer el equipo de Mayagüez en esta posesión. El saque es para Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez entrega a Guillermo. Guillermo va a forzar la marcha. Y aquí para Dani Santiago la pierde. Y tapón arriba de Franklin. Y se acabó. 40 minutos no dieron. Vamos a tiempo extra en este tremendo choque.